Bienvenidos al pronóstico virtual para el día de hoy, miércoles 16 de diciembre de 2015. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes de satélite, se han dado condiciones de cielo mayormente cubierto en gran parte del país. Se han presentado lluvias acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Chocó y en el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar. Precipitaciones menos intensas en zonas de Antioquia, Caldas, Meta, Cazanare y Bichada. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y para la sabana nos indica que en el centro y occidente del área prevalecerán las condiciones secas en horas de la mañana y de la tarde. Hacia al oriente y norte se estima mayor nubosidad y no descartamos la presencia de algunas precipitaciones de carácter ligero. Para las horas de la mañana a nivel nacional tendremos las siguientes condiciones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia y en el litoral de la región Caribe prevalecerán las condiciones secas con cielo parcialmente nublado. Se esperan algunas precipitaciones entre ligeras y moderadas en zonas del sur de Córdoba, sur de Sucre, Bolívar y Cesar. En la región pacífica se estiman condiciones cubiertas con lluvias en Chocó y precipitaciones menos intensas en frente del litoral de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En la región andina se estiman precipitaciones en sectores de Antioquia, Caldas, Norte de Santander y en el oriente de Boyacá y Cundinamarca. El resto de la región con cielo mayormente cubierto. Para el oriente del territorio nacional se esperan precipitaciones a lo largo del pie de monte de la cordillera oriental y en algunos sectores de Amazonas, Guaymía y Bichada. Para las horas de la tarde se mantendrán las condiciones secas en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en la península de La Guajira. Se estiman algunas lluvias en sectores de Córdoba, Sucre, Sur de Bolívar, Cesar y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la región pacífica se estima que se incremente la nubosidad y las precipitaciones más persistentes se presentarán a lo largo del litoral de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. En la región andina tendremos lluvias acompañadas de actividad eléctrica en el occidente de Antioquia y precipitaciones menos intensas en sectores de Caldas, Macizo colombiano y cielo mayormente cubierto en sectores de Cundinamarca, Boyacá y Los Santanderes. Para el oriente del territorio nacional se seguirán presentando precipitaciones a lo largo del pie de monte de la cordillera oriental y lluvias más fuertes incluso con descargas eléctricas en sectores de Amazonas, Baupés, Caquetá, Guainía y Bichada. Las alertas más importantes para tener en cuenta el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por amenaza de incendios de la cobertura vegetal en algunos sectores de las regiones andina y caribe. Alerta roja por amenaza alta de deslizamientos de tierra en zonas localizadas en el departamento de Nariño. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores de los departamentos de Caldas y Cauca. Alerta naranja por amenaza moderada de incendios de la cobertura vegetal en algunas zonas de la Orinoquía. Alerta naranja por tiempo lluvioso con posibilidad de tormentas eléctricas en el Océano Pacífico colombiano. Y alerta naranja por incremento súbito en los niveles del río Mira. Recuerden que para mayor información pueden visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.